¿Qué onda? ¿Cómo va mi gente? Espero que estén bien. Vamos a reaccionar al nuevo tema de Clan Duki Easy A, que se llama Hambre de Más. Así que si quieren venir a ver el video en vivo, los espero acá en Cat del Espacio, en la plataforma Violeta. Así que bueno, vamos a ver qué onda. No, son ellos de chiquitos. No, mira el Duki. No, no. No, no. Callejero, street fighter, canto trucos y knife, peyón, king, Mike Towers, I'm on my shit, 24 hours. Te la cobro sin taxis, afino lápiz sin taxis, abrir los ojos es gratis, acá notamos la Matrix. Mato al video y dicen que es un delito, asesinato cuando yo agarro el micro, dice que soy su villano favorito. Qué hambre que tengo. Yo cuando sean las 8 de la noche ya tengo hambre y no merendé. Qué hambre que tengo, qué hambre que tengo. El nombre que tengo, nadie conocía, el lugar del que vengo, tampoco sabía quién era, nunca matía. Nos vemos después de la próxima, próxima. Es que cuando hay mucho hambre, se cocina. Rapiaba, soñaba, sonaba mentira, pensar en siquiera saliendo argentina. Vi una foto ahora en la vecina y ella ni siquiera se imagina que yo dormía en la esquina. La misma de la cual ella me mira, pasándole en un avión por encima. Hambre de más, hambre de más, hambre de más, 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 fama de más, fanes de más, un flow de más, 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 plata, más, plata, más, plata, más, plata, más, cuántas más. ¡Wow! 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 A ver, pasaron cositas. nunca lo había escuchado a Klan en tema música, me gusta me gustó, me gustó el estribillo de más, más, hambre de más, data más plata más, 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 hambre de más hambre de más es tipo Banco, me gustó creo que me gustó mucho más la parte de Duki, al principio Banco, mucha, una banda y bueno, está bueno, me gusta que hayan hecho un feat todos esos tres juntos que claramente se conocieron en el quinto y está bueno que sean manteniendo ahí los contactos la amistad y todas esas cosas así que bueno, espero que les haya gustado esta reacción nos vemos la próxima, no se olviden suscribirse activar la campanita y les mando un besito